¡Arriba las botellas! Gracias Solano Producciones Radio Imperio Solano de Chinooka Gracias, gracias nuestro Gracias, esto es Florita Gómez Gracias Leguero Un amigo con nosotros, con Martínez En esta bonita noche Hoy para hoy, ahí ya está Gracias Camo Pache Producciones ¡Eso es de los hermanos Carlos de la Ronda! Gracias, señor Marcos de Nacional ¡Vamos Florita! ¿Y dónde está la mancha más agüera que está vendiendo? ¡Ali la suciedosa! Señorita cantinera Cerveza también de moguay Señorita cantinera La gocheta también de moguay ¡Vamos! 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 ¡Otra brindando al cielo! ¡Ale una guancabalita! ¡Otra vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Eso es! ¡Que canta Florita Gómez! ¡Los diamantes de Chumita! ¡Ya viene Mumita! ¡Vamos Solano Producciones! ¡Señorita Candinera! ¡Señorita Candinera! ¡Señorita Candinera! ¡Parececa! ¡Ven! ¡Señorita Candinera! ¡Señorita Candinera! ¡Barececa! ¡Los diamantes de Chumita! ¡Cámez! ¡Yá Wajajara! ¡Parececa! ¡Está bien! ¡Señorita Candinera! ¡Otra vueltecita! ¡Eso es! ¡Habajar! ¡Señorita Candinera! ¡Vamos, Frida Romero! ¡Es un lugar de la linda Lalo! ¡Gracias! ¡Y dónde está la mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡¿Dónde está la mancha más alegre? ¡¿Dónde está eso?! ¡Es el minuto! ¡Gracias, amigas! ¡Es que flamita donde se interna es cantando en el Perú! ¡Haz que tu historia! ¡En todo el superbueno está patrullado! ¡Ahora! ¡Hay que andar a todos con más! ¡Cantinarme por en la calle! ¡Hay que andar a todos con más! ¡Cantinarme por en la calle! ¡Todo a todos con más! ¡Sentimientos! ¡Arimar! ¡Cuándo a todos con más! ¡Una palabra! ¡Eso! ¡Yo quiero que levante las manos arriba! ¡Levante la mano! ¡La mano arriba! ¡Levanten los brazos! ¡Los brazos arriba! ¡Ya no puedes! ¡Ya lo vamos, gracias! ¡Se enganzaron los varones! ¡Eso! ¡Para mi pueblo querido espinar! ¡Vamos, Laloito! ¡Vamos, Laloito! ¡Brindaremos! ¡Dónde de la chela! ¡Gracias! ¡Vamos, Laloito! ¡LOS diamantes! ¡Chupitas! ¡Siovax Internacional! ¡Esto es! ¡Florita Gómez! ¡Flor! ¡Flor! ¡Flor de Capulí! ¿Y dónde están las cervezas, señores? Hay que dar a tu cucumar, cantinarte y burinayay Hay que dar a tu cucumar, cantinarte y marchanayay Pago huachos tu cucumar, una grima, una grima Hay que dar a tu cucumar, cantinarte y burinayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Toma cucharita, toma tu cerveza, toma cucharita ¡Hola! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Toda la mujer está arriba, arriba señores! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba Santo Tomás! ¡Donde se toma más! ¡Vamos a disfrutar esta hermosa música! ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Ay! ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Ay! ¡Para Marisol y Tampuño! ¡Está por ahí! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Vida, vida, vida, hay! ¡Sortadita! ¡Buerna ya mi bestia! ¡Viva y son cuyará, tu cuyacá! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡A la palabra sueñamos, luto! ¡Gracias! ¡Y dónde están las mujeres? ¡Toda la mujer! ¡Lévate la mano! ¡Toda la mujer! ¡Eso! ¿Y dónde están los solteros, solteros? Arriba, solteros, 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 arriba, los solteros, no hay solteros A ver, ¿dónde está la cerveza? Santo Tomás, pasapas, que en la bachana y calzada, pasapas, que en la bachana y calzada, pasapas y en la humaya y calzada Tan solo recuerdos que te ayocuchan Solamente recuerdos mitad pasajera Guairi aquí ya, guairi ya, guairi ya, guairi ya Estas son las melodías y canciones inolvidables En la voz de Florita Gómez Flor, Flor, Flor de Capulí Flor, Flor, Flor de Capulí Canta tus canciones Vamos y vamos con mi chumita Máximo Salazar Ya nos vamos, ya nos vamos Ya nos vamos, señores Gracias, gracias Lima Gracias Complejo Santa Rosa Gracias Mil Gracias Lima Gracias Complejo Santa Rosa Máximo Salazar Máximo Salazar Máximo Salazar Eso Eso Máximo Salazar Máximo Salazar Y para eso quiero que levanten las manos arriba todos Arriba las manos Las manos arriba Los brazos arriba Las manos arriba Y todos decimos chao Todos decimos chao señores Chao, 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 chao Ya lo vamos a hacer una oportunidad Gracias Lima Gracias Lima Esto es Hoy por hoy Y la voce, gracias señores Ahora se va el luz bailando Vamos el Por favor Por acá Nos vamos bailando señores Vamos la luz Ey, sí Échale metros Esa vueltecita Mira como bailas, mira como gozas Mira como bailas, mira como gozas Esa vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Gracias Gracias Hermosa, guapa, mujeres Esa cinturita Esa cinturita de los hombros hermosas mujeres chupilcanas ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Eh, eh, eh! Gracias amigos del Imanacapital Gracias Eli Gracias amigos ¡Ahora los diamantes chupilcas! ¡Vamos Rómulo Cabrera! ¡Franc! ¡Vamos Davy! ¡Esto son los diamantes! ¡Ese pasito a ver! ¡Ese pasito! ¡Etro pasito! ¡Esa bandolita! ¡Esa guitarrica! ¡Gracias amigos! ¡Siga bailando! ¡Baila, baila así!